La calle está mala Y tus ojos desprenden lágrimas Que no me quieres ver mal Pero el deber me llamar Lo único que puedo es decirte que No sé si vuelva a ver el sol en la mañana Tal vez no vuelva a ver la lluvia en mi ventana Es más que un privilegio si vuelvo a sentir Después de esta noche mi corazón latir No sé si vuelva a ver el sol en la mañana Tal vez no vuelva a ver la lluvia en mi ventana Es más que un privilegio si vuelvo a sentir Después de esta noche mi corazón latir Si ya necesito por cosas del juego El corazón en las manos te entrego Lavo un beso y un abrazo Por si acaso mañana no llego Esta historia de amor es secreta Te calmo si en las noches te sientes inquieta Si me caigo no llores Que tú sabes dónde está guarda mi caleta Las reglas de la calle Si preguntas por mí nunca le des detalles Lo único que te pido es que te mantengas leal en vida Y no me falles Mi amor quiero ser parte de lo que eres Hacerte viajar el mundo mostrar de placeres Que no pares de pensarme Que no pares de extrañarme Cuando estemos en la cama desatemos los poderes Si la suerte me falla nunca te olvides de mí De tanto lo que siento por ti quedaría la vida Pase lo que pase siempre baby estoy pa' ti No quiero que llore el día de mi despedida No sé si vuelva a ver el sol en la mañana Tal vez no vuelva a ver la lluvia en mi ventana Es más que un privilegio si vuelvo a sentir Después de esta noche mi corazón latir No sé si vuelva a ver el sol en la mañana Tal vez no vuelva a ver la lluvia en mi ventana Es más que un privilegio si vuelvo a sentir Después de esta noche mi corazón latir Tal vez esta sea la última noche en que bese tu piel Tal vez ya no vuelva a ver tu cuerpo que me enloquece Piensa en mi sitio hasta que el frío Te marcho pero voy vacío Son las reglas del caserío Tal vez sea la última vez que me cuelgue la cubana Tal vez no vuelva y tome otro mi puesto en tu cama Ya no pongas en la balanza el amor Quizá mañana no te llene de calor Pueda que la moneda se me dé vuelta y la flor cambie de color No sé si vuelva a ver el sol en la mañana Tal vez no vuelva a ver la lluvia en mi ventana Es más que un privilegio si vuelvo a sentir Después de esta noche mi corazón latir No sé si vuelva a ver el sol en la mañana Tal vez no vuelva a ver la lluvia en mi ventana Es más que un privilegio si vuelvo a sentir Después de esta noche mi corazón latir Oye nena No te acostumbres Mañana puede que vuelva Puede que no Mi amanecer no estás segura La calle quiebra candados HAEN NO ME HUEGHA Oh ¡ guttupón! ¡ jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej22 Alejo ecuadoriano Little Genius, or you my love A que te enamores, viste Yumo Pauta, el imperio de las misiones Es que te pones, bebe Música Música